Hola chicos buenas tardes espero que se encuentren bien en compañía de toda su familia para recordarles que esta es la segunda semana en la que seguimos todavía trabajando y realizando las actividades bueno para comentarles específicamente esta semana vamos a trabajar problemas que tengan punto decimal ya hemos trabajado punto decimal ahora lo vamos otra vez a repasar y vamos a trabajar algunas cosas como manejar ese punto decimal sobre todo en las respuestas al sistema monetario es decir por ejemplo como representó 20 pesos con 50 centavos pues puedo ocupar cuatro monedas de 5 pesos más 20 centavos por ejemplo o podría hacer este otros 20 centavos y 10 más ya tengo los 50 centavos 20 pesos con 50 centavos o también puede ocupar dos monedas de 10 y una de 50 centavos o más fácil un billete de 20 y 50 centavos esas son algunas de las actividades que les voy a colocar para esta semana en matemáticas así también vamos a trabajar algunas divisiones igual con puntos decimales y hacer el repaso de las que ya teníamos por eso les recuerdo que hay que repasar las tablas y no se les olvide por favor poner en los cuadernos nuestra grandiosa fecha así como la trabajamos siempre con algunos de los estados de la república y poniendo las capitales para que podamos trabajar y repasar estas actividades que tenemos en casa en español vamos a trabajar con lo que son adverbios y adjetivos y vamos a hacer también el repaso de descripciones de algunas cosas lugares escenarios en diferentes tipos de textos también vamos a ver otra vez a repasar textos informativos informativos fábulas un cuento y por supuesto organizadores gráficos que nos van a servir para todas las materias en español les envío uno para llenarlo específicamente con una lectura pero también ese mismo organizador les puede servir para historias ciencias incluso para formación para poder recabar información y recopilarla de manera más práctica y sencilla ya los estaremos viendo en algunos ejercicios en clase y les recuerdo que los días viernes voy a estar revisando algunas actividades y si tienen dudas comentarios cualquier cosa para que les estén mandando a la página bueno chicos pues les sigo recordando que tenemos que cuidarnos mucho que tienen que mantenerse muy limpios y muy sanos sobre todo lavando nuestras manitas con gel constantemente para evitar que cualquier virus se quede y evitar tocarnos cualquier partecita del cuerpo sobre todo si tuvimos que salir a hacer alguna compra o tuvimos que salir pues mantenernos lo más limpio que podamos bueno quiero decirles que los extraño mucho espero poder recordar y tener todas las actividades que estamos revisando para poder tenerlas presentes cuando regresemos hasta pronto chicos nos vemos en el próximo video